Argentina va a tener que debatir una reforma laboral urgente. Mirá, te cuento un dato cortito, cortito, cortito. Hace unos días en la provincia de Buenos Aires hubo un escándalo entre los usuarios de Rappi y Pedidos Ya junto con los trabajadores, junto con los pibes y mujeres que se suben y no tan pibes porque también mucha gente grande está utilizando esa aplicación para tratar de conseguir unos pesos. Todos aquellos que utilizan Rappi y Pedidos Ya se vieron amenazados ante el gobierno de Kicillof. ¿Por qué? Porque Kicillof que dijo, no, 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 hay que sindicalizar Rappi y Pedidos Ya. ¡No! Gritaron todos, los usuarios y sobre todo los trabajadores. ¡No! ¡No queremos sindicato! Y se le fueron al humo al Kicillof. Pero, ¿qué había detrás de ese pedido de Kicillof de querer sindicalizar dos aplicaciones? ¿Qué había detrás? Un sindicalista. ¿Quién? El sindicalista que antes se hacía cargo de los canillitas en provincia de Buenos Aires. Claro, como el canillita ya no existe, el repartidor de diarios ya se está, deben quedar dos o tres porque todos, todo el mundo son cada vez menos los que leen los diarios de papel, todo el mundo se informa digitalmente. Ya el canillita ya no existe. Es como el ascensorista que murió hace 40 años atrás, 50. Es como el que vendía las barras de hielo en los barrios. Ya no existe. Entonces, este sindicalista de los canillitas dijo, acá está la mía, vamos a sindicalizar a Rappi y a Pedidos Ya. ¿Qué dijeron los trabajadores? No queremos sindicato. Esto no tiene nada que ver con el sindicalismo. Esto es una aplicación. Es una aplicación que conecta entre privados. Nada más. Solamente en un país tan devastado, no solo culturalmente, sino económicamente, se puede creer que Pedidos Ya de Rappi es un trabajo. Es una changa para sacar unos mangos más. En otros países medianamente serios económicamente, se utiliza para que un estudiante pueda hacer unos pesitos de más, qué sé yo, irse de vacaciones. Acá no. Acá ya directamente es una fuente de empleo. Pero eso, que una aplicación como Uber pasa a ser una fuente de empleo, es por culpa de todos estos viejos acabados hijos de puta que yo te acabo de nombrar, que llevan más de 70 años algunos en el poder, más de 30, más de 40, más de 50, y que no entendieron que la forma en la que ellos miran el mundo se acabó hace, literalmente, 40 años.